Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumo sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hola una vez más, bienvenidos a nuestro repaso de la lección en la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana vamos a estar estudiando a Jesús como nuestro sacerdote fiel. Así que te invito a que vayas por tu Biblia si no la tienes a la mano y busques conmigo Hebreos 7.26. Lo leeré a continuación. Y dice, Esta semana el repaso de la lección ha estado enfocado en Jesús como nuestro sacerdote fiel. Y el día de hoy vamos a estudiar un poco más acerca en ese contexto. Pero no me encuentro sola, se encuentran conmigo unos amigos y a continuación voy a pedirles que se presenten diciéndonos un consejo que ellos usan para estudiar su Biblia, para que tú también puedas aplicarlo. Bueno, mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez y un consejo práctico que yo doy para ustedes es que podamos buscar un lugar donde haya tranquilidad, donde haya paz y puedas tú conectarte con el cielo. Hola, mi nombre es Frania Brígido y una de las cosas que yo aplico para estudiar la Biblia es comparar algunas de las diferentes versiones que hay para así poder comprender mejor los textos. Hola, soy Cristóbal Francisco y normalmente uso colores para poder identificar los textos. Por ejemplo, verde para promesa, rojo para advertencia y tú puedes elegir el color que quieras. Esto te ayudará a identificar los textos bíblicos. Y mi nombre es Virginia Bet y un consejo que yo te doy es hacer dibujos de lo que has estudiado en la lección en la Biblia en ese día. Bueno, así que este día vamos a estar estudiando acerca de Jesús como sacerdote fiel, pero antes de iniciar me gustaría pedirle al pastor Yair que nos dirige en oración. Claro que sí, vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos Señor por la oportunidad de estar aquí reunidos para conocer más de tu palabra, para conocer cómo es que tú eres un fiel sacerdote que está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Gracias Señor por tu fidelidad, por tu constancia, por tu papel tan importante y sobre todo por la obra de la salvación. Señor bendice a nuestros amigos donde quiera que se encuentren también y que puedan gozar de esa salvación. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, al principio, después de que Jesús creó a Dan y Eva, hubo un abismo, hubo un abismo que salió entre Dios y nosotros al nosotros convertirnos en pecadores. La naturaleza perfecta que Dios nos había creado a su imagen fue corrompida por el pecado y al Dios ser santo no podía existir en la presencia del pecado. Así que él tuvo que hacer un plan de salvación para que nosotros pudiéramos ser redimidos y salir de las tinieblas del pecado. En la lección de hoy vamos a ver cómo ese plan se cumplió a través de Jesús como sacerdote fiel. Pero para nosotros entender un poco más de qué eran los sacerdotes que hacían, vamos a hablar un poco de los sacerdotes del Antiguo Testamento y las funciones que ellos cumplían. Frania, ¿te gustaría compartirnos un poco cuál era el papel del sacerdote? Sí, pues en Hebreos, en el capítulo 5, hay cuatro versos en los que se mencionan muchas cualidades que tenían los sumos sacerdotes. Y las voy a dividir en tres categorías. La primera es el tema que habla con respecto al trabajo que tenían que cumplir porque un sumo sacerdote era elegido entre los hombres, los hombres a favor de los hombres. También era una persona que tenía que estar ante la presencia de Dios y también era la persona designada para presentar las ofrendas y los sacrificios por los pecados de las personas. Otra cosa que era algo más de la persona que era el sacerdote era que esta persona tenía que ser paciente para con las personas. También tenía que adolecerse con la debilidad humana y además pues debía de presentar una ofrenda por sus propios pecados y también por los del pueblo. Y en el último tema, que es el tema de la vocación, la Biblia nos dice que nadie podía tomar el nombre o la función de sacerdote por cuenta propia, sino que solamente era si eras llamado por Dios, como fue el caso de Aarón. Bueno, entonces ahora que vemos eso del sacerdote y como era una persona elegida especialmente para esto, Pastor Yair, ¿cómo cumple Jesús este papel de sacerdote para rescatarnos del abismo en el que nosotros mismos entramos por medio del pecado? Pablo nos pone en claro cómo fue que Jesús tomó esa función. En Hebreos capítulo 5, del versículo 5 al 10, muestra Pablo que Jesús cumple perfectamente con esos propósitos. En primer lugar, Hebreos 5, 5 y 6 dice que Dios lo designó. Voy a leer lo que dice textualmente este texto. Así que aquí vemos cómo hay una designación de parte de Dios hacia Jesús. Después encontramos ahí en los versículos 7 y 8 que Jesús entiende por qué Él también ha sufrido. O sea, Jesús nos entiende bien porque Él también pasó por este mundo y sufrió. Entonces, esa designación fue hecha hacia Él con todo propósito. Claro que sí. Por último, queríamos comentar esta parte. Si ya vimos las funciones que cumplió el sacerdote y cómo Jesús cumple ese papel, quiero que oyamos a nuestra Biblia en Primera de Pedro 2, 9 que dice, Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y el versículo continúa. Pero Pastor Cristóbal, ¿cuál es el rol? ¿Qué implica tener ese rol de real sacerdocio en nuestra vida actual? Esta es la buena noticia que tenemos hoy, ¿no? Como real sacerdocio, y esto implica la misión. Porque ahí dice, real sacerdocio, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de la tinebla a la luz. O sea, esto implica la misión, anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Por último, en esta parte de la sección, tenemos el versículo que leyó el Pastor, según el orden de Melquisedec. Pastor, ¿quién era Melquisedec y cómo prefiguraba Jesús esta comparación que hace la lección de Escuela Sabática con Él? Muy bien. Virginia, miren, mis compañeros que están aquí presentes. Entonces, Melquisedec era un rey y a la vez era un sacerdote, era sacerdote del Dios vivo. Así que aquí encontramos que él tenía una doble función. Ahora, es bien interesante que de Melquisedec no se dice quién fueron sus padres. Algo muy interesante que se asemeja con Jesús, con el Mesías. Sin embargo, aquí vemos que Melquisedec tenía una función muy importante. Era rey y era sacerdote, al igual que Jesús. Ahí en Hebreos 7.15 explica que Jesús era rey y sacerdote. A semejanza de este personaje, Melquisedec, al cual, recordemos en la historia también, cuando Abraham tuvo una conquista, hubo un botín, el mismo Abraham fue y le dio a Melquisedec, ese rey y sacerdote, le dio el diezmo. Así que vemos allí esa figura tan especial como fue Melquisedec. Claro que sí, la lección dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Así que no se despeden de sus pantallas, porque a continuación veremos que nos convenía tener ese sacerdote fiel y eficiente. Hebreos 5.1-4 comienza con un catálogo general de aptitudes sumo sacerdotales. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia. Si no solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. En síntesis, un sumo sacerdote mostraba solidaridad con su pueblo, controlaba sus emociones y era consciente de su debilidad y solo asumía el cargo cuando lo convocaba a Dios. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos estudiando a Jesús como el sacerdote fiel y hemos estudiado que Jesús fue un sacerdote en representación de los seres humanos y según el orden de Melquisedec y ahorita vamos a tratar un poco más como Jesús como sacerdote eficiente. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía sacerdotes. Ellos eran los encargados de cumplir con los ritos, con los sacrificios y algunas ceremonias. Sin embargo, en la lección de esta semana, cuando vemos que Jesús se convierte en nuestro sacerdote fiel, hacemos una comparación entre los sacerdotes levitas y Jesús. Si bien los sacerdotes levitas hacían los sacrificios y hacían todos los rituales, ellos no podían darnos algo que Jesús nos dio. ¿Por qué, pastor, los sacerdotes levitas no podían tipificar completamente el papel de salvación? Muy interesante la pregunta y la respuesta es sencilla, porque ellos no podían cumplir las obligaciones que demandaba el plan de la salvación, la paga del pecado, los beneficios de la gracia, solo podría ser por intermedio de Cristo, la salvación solo es por intermedio de Cristo. Ellos eran un tipo que apuntaban para Cristo Jesús. Entonces, como seres humanos, ellos no podían cumplir en su totalidad con el plan de la salvación. Claro que sí, los sacerdotes levitas solo tenían como propósito señalar el ministerio de Jesús. Entonces, Fran, me gustaría invitarte a leer Hebreos 7.12. Sí, Hebreos 7.12 se dice, Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, si los sacerdotes levitas señalaban el ministerio de Jesús, ¿por qué era necesario cambiar la ley del sacerdocio, pastor Yair? Virginia, mira que había una ley estricta que prohibía a quienes no eran del linaje de Levi, y recordemos esa tribu que era muy fiel, se mantuvo fiel, y que eran también descendientes de Aarón. Así que no podían servir. Sin embargo, aquí podemos encontrar que Hebreos, capítulo 7, muestra que Jesús era del linaje de Judá. Así que ahí no hay una concordancia. Sin embargo, lo que esta ley prohibía, aquí Pablo argumenta que hubo una designación de parte de Dios para que Jesús fuera ese sacerdote, y así de esa forma Dios cambió la ley del sacerdocio. Pero también algo interesante es que la venida de Jesús implicaba un cambio de ley. Se requería que los pecados llevarían diferentes tipos de sacrificios para obtener el perdón, es decir, la expiación, según Levíticos. Entonces, aquí encontramos diferentes ofrendas. Sin embargo, en la venida de Jesús solamente está Jesús, la única ofrenda. En como resultado de ese nuevo pacto y la revelación mayor del plan de salvación. Sí, y añadiendo algo a lo que dijo el pastor Jair, pues él mencionó que hubo esa ley, ese cambio en la ley. Y pues también hubo, por ejemplo, el cambio en los sacrificios, porque antes se tenían que ofrecer a diferentes animales dependiendo los diferentes pecados, etc. Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y por eso mencionamos que era un sacerdote eficiente, porque no teníamos que hacer nada más porque su sacrificio fue perfecto. Claro que sí. Y quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, por favor, Hebreos 7, 16, porque vamos a hablar de otro punto importante de lo que estaban comentando. Hebreos 7, 16 dice, No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida. Indestructible. Que era lo que estaba comentando el pastor Jair. Así que, Frania, ¿sobre qué base Jesús se convirtió en sacerdote después de lo que hemos escuchado y comentado? Sí, pues justamente lo menciona el versículo. Sobre la base de una vida indestructible. Porque el ministerio de Cristo, pues como estamos comentando, es eterno, ¿no? Y implica muchas cosas que son muy interesantes y que son asombrosas. Por ejemplo, pues el ministerio de Jesús nunca va a ser superado, porque como dijimos, es perfecto. Porque Él nos salva por completo para la eternidad. Y también lo que la salvación que ofrece Jesús, pues es definitiva. Podemos estar seguros de eso. Así es. Y déjame decirte, Frania, que esa intercesión de parte de Jesús ante el Padre involucra todos los beneficios otorgados ahora en el nuevo pacto. Quiere decir que entonces se puede incluir ese perdón por todos los pecados. Esto implica también un cambio de ley, un cambio de ley ahora escrita en nuestro corazón. Es así que podamos, que podamos hacernos nuevas personas, una nueva, nuevo poder, una nueva transformación. Personas diferentes. Ese es el propósito que tiene esa intervención del sacerdote a favor nuestro. En otras palabras, Vicky, Jesús es la garantía del nuevo pacto, porque Dios juró que por Jesús sería sacerdote para siempre. Claro, justo el pastor comentaba que Jesús iba a poner la ley en nuestro corazón. Y en el nuevo pacto vemos que nos dice, nos promete que va a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Ahora, pastor, usted que mencionó el nuevo pacto, ¿qué es Jesús en realidad en relación con el nuevo pacto? Como le comentaba, es la garantía, Jesús era la víctima, era el cordero, era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Todo gira en vuelta de Jesús. Entonces, es la garantía. En el nuevo pacto, Jesús es la garantía. Y algo interesante, esto nos da seguridad que podemos estar certos que la salvación que nos ha dado en Jesús. O sea, que la salvación es una certeza. Creo que sí, y algo importante también fue que ese nuevo pacto, el juramento que hizo es eterno. Jesús se convirtió en nuestro sacerdote eterno, como un sacerdote eficiente y fiel. Y aunque la ley fue cambiada por la descendencia, Jesús recibió esto, el sacerdote sobre una vida indestructible. ¿Qué otras lecciones podemos aprender acerca del sumo sacerdote eterno, pastor? Saben que, como bien me comentó el pastor, tenemos por medio de Jesús un fiador inexpugnable delante de Dios. Esa palabra, un poquito complicada, significa que no se deja vencer o persuadir ante Dios. Es decir, está insistente hasta lograrlo a favor nuestro, ¿no? Eso nos beneficia. Nos beneficia a todos. Claro que sí. Y bueno, para seguir entendiendo el papel de Jesús como sacerdote, vamos a preguntarle al experto. ¿Por qué y para qué Jesús fue constituido como nuestro sumo sacerdote? Entonces, escuchemos esta respuesta que sin duda nos aclarará algunas dudas de lo que hemos estado comentando. ¿Por qué Jesús fue constituido como sumo sacerdote? Lo que el Padre y Jesús hicieron para salvar el abismo que el pecado produjo entre Dios y el hombre, era tender un puente, un camino seguro para que el hombre pecador pudiera encontrarse con el Dios Santo. Por eso el Señor Jesús fue constituido sumo sacerdote para ser el mediador, el intercesor, el camino, el puente, el pontífice, como dicen algunas versiones bíblicas. ¿Para qué fue constituido Jesús sumo sacerdote? Encontramos en Hebreos 5 al 7, por lo menos cuatro características que hacen que Jesús sea el sumo sacerdote. En primer lugar, su origen. El Señor Jesús es divino, pero adoptó la naturaleza humana. Es un sumo sacerdote divino humano. Dios lo hizo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no por sucesión sanguínea. Jesús, entonces, también es de la tribu de Judá, no de Levi. Establece un nuevo y único orden sacerdotal. Las cualidades del sumo sacerdote. Paciente con los ignorantes y extraviados. Es misericordioso, pues muestra amor fraterno, es sumiso y compasivo. Es santo, inocente y sin mancha. Sus sufrimientos y muertos son esenciales para su ministerio. Lo mismo que, como es eterno e indestructible, su ministerio nunca será superado. Sus funciones. Presenta ofrenda y sacrificio a favor de los hombres para expiar totalmente los pecados. Nos libra de la muerte y nos socorre. Es nuestro único intercesor y mediador del nuevo pacto. Y es nuestro precursor en el santuario del cielo. Por ello, la salvación eterna provista por Dios es una realidad. Por lo cual, también tenemos acceso al trono de la gracia. Agradecemos al Pastor Sol por este comentario en donde pudimos ampliar un poco más y entender por qué y para que Jesús fue constituido como nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, al ver esta constitución de sumo sacerdote, vemos que el sacerdote fue elegido, pero al final el propósito era que igual fuera el cordero para expiarnos del pecado. Ahora, para poder él ser sacrificio, tenía que ser alguien sin mancha, sin pecado. Entonces, aquí es donde se menciona que también Jesús fue un sacerdote sin pecado. En Hebreos 7.26 podemos encontrar algunas características que nos dicen y nos afirman cómo es que este sacerdote no tenía pecado. Y me gustaría que pudiéramos comentar algunas de estas características que nos dejarían claro este concepto. Es muy revelador las características que aparecen en Hebreos 7.26 y también muy explicativo el comentario del Pastor Sol. Yo quisiera empezar con Hebreos 2.18. Dice, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer los que son tentados. Hablando de Jesús, entonces la primera característica que quiero compartir es que Jesús era santo. Y esto significa que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios, aunque fuera tentado, pero estaba libre de culpa en su relación con Dios. Y en este sentido, él tiene esta característica de santo. Por esa razón, su obra expiatoria, su obra, su ministerio, como sacerdote y sumo sacerdote, es perfecto. Otro comentario o otra característica que me gustaría añadir es que Jesús era sin mancha. Y quiero que me acompañen a leer Hebreos 4, el versículo 15, que dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él, en su vida aquí en la tierra, tuvo una impecabilidad, ¿no? Pasó limpio, por así decirlo, porque en Levítico nos decía que los sacrificios tenían que ser libres de defecto. Entonces, en este caso, pues tenían que ser sin mancha y Jesús fue sin mancha. Y otra característica fue que Jesús fue apartado de los pecadores. Básicamente por la misma razón de que cuando estuvo aquí en la tierra, pues estuvo sin pecado. Y eso lo llevó a que pudiera sentarse a la diestra de Dios. Otra característica más de Jesús en estos pasajes es que Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Y quiero compartir con ustedes lo que dice el Salmos 57, 5 y 11. Son textos muy claves para comprender esto. Dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Así que pone en claro que Jesús ha sido exaltado sobre todo, sobre todos, para todos. Aquí queda claramente mencionado que Jesús está sobre todo. Él es exaltado. También puedo mencionar que otra característica muy importante era que Jesús era plenamente humano. En cierta ocasión yo estaba hablando con unos amigos precisamente sobre este hecho de que Jesús era plenamente humano, pero no pecó. Y comentamos que qué tan humano. Bueno, bueno, algunos pensaban, no tuvieron, no tuvo una pelea Jesús cuando era pequeño o cuando era joven. Porque todos nosotros tenemos peleas de chico, de a veces de grandes también. Pero Jesús no hizo eso. Era perfecto. Era sin mancha. Lo que me dice aquí que Jesús nunca pecó. No cedió a ninguna tentación. No tuvo un mal pensamiento. Una mala idea. Y eso me da tranquilidad, ¿verdad? Porque un mediador así, con estas características, a mí me da tranquilidad. Otro asunto también, hablando de que fue plenamente humano, nos menciona que Jesús nunca, nunca pecó ni se dejó corromper. Yo imagino que Jesús, ¿verdad? En su medio había malas influencias, pero en lugar de ser influenciado, él era un influencer. Yo pienso en eso. Infundía, creaba un ambiente santo, puro, que cautivaba el corazón, aún de aquellos que tenían, ¿verdad? Un mal pensamiento, una mala intención. Así que vemos que Jesús nunca fue corrompido por el pecado. Pero también vemos con ese modelo. Jesús fue nuestro ejemplo. Un ejemplo perfecto. Sin mancha. Entonces, ahí Hebreos 7.26 nos menciona que debido a esto, Jesús fue apartado de los pecadores. Por esa razón. Creo que sí. Y es por eso que nuestro texto clave esta semana, que se encuentra justamente en Hebreos 7.27, nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Es lo que hemos venido estudiando en este repaso de la lección, ya que Jesús fue un sacerdote eficiente, fue un sacerdote eterno y sin pecado. Él es nuestro mediador, nuestro intercedor. Recuerden que los sacerdotes intercedían por el pueblo en favor de los pecados que ellos cometían. Así que al tomar nuestra naturaleza, el sacerdote se vinculó con la humanidad por medio de un vínculo que jamás se podría romper. Pensando en esto, ¿por qué necesitamos que alguien aboga en nuestro favor? Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y el único que nos puede salvar es Jesús. Yo creo que porque con Cristo estamos unidos a Dios de una manera mejor que si no estuviéramos con Él. Yo creo que necesitamos un salvador porque tenemos una deuda impagable. Que no podemos nosotros cubrir ni haciendo diez mil cosas buenas. Necesitamos un fiador que es Cristo Jesús. Entonces Él cubre nuestra deuda y nos ofrece un nuevo, nos ofrece un reposo. Nos ofrece un perdón. Claro que sí. Esta semana pudimos comprender que Jesús es nuestro mediador. Y está orando como nuestro abogado en favor de nuestros pecados para que nosotros podamos aceptar la salvación. Así que te invitamos a que tú también puedas tomar esa salvación y aceptarlo Él como el único salvador. Más a cuantos lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.